Lo que dice Carlos es que también tocó gente a la bancada. O sea, que dejó metido en la bancada y como directivo. Pues mira, yo ahorita voy a pedir a directores legislativas a los asesores que han salido en junta directiva como 029 para la bancada y voy a pedir a personal también una copia de los espacios. Y cuando tenga las dos y yo te las llevo a vos y ahí las va haciendo. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora estamos algo. Sí, no está re bien. Órale. El martes a las 4.00. Ahorita estoy localizando a Mario Antonio de Prensa Libre. Gracias. Bueno, si me digas algo igual. Buen día, ¿cómo le vamos? Muy bien. Puede ser la persona que puede ir de avanzada de las giras de Roberto. Porque aquel es chispudo, aquel es. Pero a mí en ese entonces no se me ocurre, ¿sabes qué? Que entre en la planilla, en la fundación o en el partido. Porque el partido recibe 700.000 que sales al mes de ingresos. Solo de los financistas. Y eso que ni ha empezado la campaña, vamos bien. Y con lo de la plaza que está ahí, como usted dice que a la hora de sacar un 0-11, eso se pierde a usted. O sea, ya no regresa a usted. Y con el dinero que se le pasa a usted, o sea, ¿eso qué se haría o a usted no le importa eso? Mira pues, no me importa, porque el Congreso está en una situación bien pisante. Que yo sé a dónde van y se lo he venido diciendo. A Moadi le cancelaron toda su gente. Seguro su gente. Y lo puedes averiguar con cualquiera. Se lo voy a decir. 0-11 que él como presidente tenía. Se lo echaron. Mira pues, el Congreso es una sobrepoblación. Y esa sobrepoblación es una sobrepoblación de dinero. El presupuesto del Congreso, puta, no puede ir cada año a citas. Es insostenible. Es también insostenible. Entonces, hasta moralmente me sentiría bien decir, puta, no está uno pisando tantos congresos. Porque esa mierda es insostenible. Esa mierda va a tronar. Claro, temprano va a tronar. No, no, esa mierda no puede seguir así. No puede seguir así. Es demasiado. Esa mierda sonó. Igual, pero en tal cosa, ahí el puta, le llego a Tocaya, a Ovidio, a Chinautla, a... ¿A los municipios? Sí. Ya ven a comprar licuadoras, cafeteras, montón de mierdas para celebrar bien a la madre. Hoy le llevo regalos a Petapa. O sea, el mismo dinero es como que se invierte en el mismo trabajo político. Vos sabés que yo le pago a Roberto todos sus diáticos. Todos los diáticos se los pago yo. Yo a Roberto le doy una cuota mensual. Para sus giras, para sus cosas. ¿Por qué? Porque así es el negocio, pues. Es también como comprar, tomar, comprar, vender, comprar, vender. O sea, aquí tienes que invertir para volver a quedar. Y lógico el pisado que las laminitas que vamos a empezar a poner ahorita. Hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir. Entonces a mí ese dinero me es transparente. Y me que... Y me que...